Buenas noches compañeras y compañeros electricistas. Por este medio les mandamos el siguiente mensaje a nombre de los exsecretarios federales, con la intención de evitar que haya desorganización en el documento que queremos recabar firmas para mandarlo a la presidencia. En principio no debe de circular en las redes, debe de haber un responsable que se encargue de recolectar las firmas de sus compañeros, ya sea por departamento o por la colonia donde viven. De esa manera les informo que los compañeros de renta vitalicia, quien coordinará será Eduardo Bolaños y así sucesivamente. Cobranzas, José Rodríguez, Obisito de Baños, José Ibarra, Agensos Forarios, Jorge López, Toluca, Otilio Barroso, Coliseos Forarios, Jaime González, Antizapán, Edgar Chávez, Roberto Rojas, Rubén y Rogelio Torres, San Ildefonso, Arturo y René, para todos todos Mario Benítez y Fernando Oliva Pachuca, Odilon Castillo, Nicáxas Luis López y Víctor, Guandó Horacio y Manuel, Asociación de Jubilados, Reynaldo Delgadillo, Toda la Zona Sur, Adán Ramírez, Dibujo Raúl Hernández. ¿Con qué intención lo hacemos? Evitar que camaradas con malas intenciones quieran distorsionar ese documento. Reciban un saludo de los compañeros Manuel Fernández, Pedro Castillo, José Luis Flores y un servidor Jorge Tapia. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Gracias.